Hemos cumplido con el objetivo de constituir definitiva y formalmente la Organización Federal de Estados Mineros, la OFEMI, firmando los estatutos de esa constitución. Asimismo, con la voluntad de los 10 gobernadores que integran en esta primera instancia este organismo, hemos firmado un acuerdo federal minero que entendemos es un fortalecimiento del federalismo. En ese acuerdo federal minero básicamente hemos reivindicado el dominio de los estados provinciales sobre los recursos mineros de la República Argentina y en ese carácter asumimos el compromiso de instrumentar en forma consensuada una política minera nacional reconociendo a la OFEMI como órgano asesor para el diseño y las perspectivas de esa política nacional en materia minera. Se acuerda también, entre otras cosas, propender a la participación de las provincias en la renta minera. La forma de realización de este objetivo será a través de sociedades, de sociedades del Estado en forma directa, en forma asociada con particulares e inversores y tiene por objeto generar no solamente mayor riqueza a las provincias argentinas, sino como generadora de trabajo, como tanto en empleo directo como indirecto, como protección y para generar también un desarrollo directo en las zonas de influencia de nuestras explotaciones mineras. Esto marca claramente en el marco de la ley nuevas conductas, la aparición de recursos para darle sustentabilidad en materia de infraestructura a las provincias mineras, el marco claro del diálogo de todos los sectores provinciales e interprovinciales afectados por la actividad en la región, que a veces y muchas veces cuando hay conflictos son los menos escuchados o por lo menos los menos vistos. Y creo que fundamentalmente habla las claras en el plano de la minería, lo que venimos trabajando en el transporte, lo que venimos trabajando en el plano de obras públicas en donde el 90% de nuestras obras son ejecutadas a través de las jurisdicciones provinciales, en el sector energético, que también hemos firmado importantes convenios en el año últimamente, y por supuesto en el área de las comunicaciones con la aparición de la portabilidad numérica, la televisión digital abierta y obviamente con el servicio universal, el equipamiento de informática y de banda ancha para las escuelas. En fin, habla claramente de la vocación de un gobierno nacional que entiende al federalismo como el motor y el eje de su accionar en el marco fundamentalmente de políticas de inclusión social, tal cual remata este acuerdo. Creo que estamos en una etapa y en un momento de la actividad en donde se requiere toda nuestra vocación al trabajo y a nuestra capacidad de trabajar en equipo, a nuestra capacidad integrativa y a nuestra vocación federal.